Música Vamos a agradecerle a la gente de M&G por habernos invitado, por poder participar y poder estar con todos sus clientes. Y bueno, obviamente a la gente de Tedeschi por confiar en nosotros y poder mostrarle a los productores esta nueva tecnología, que hoy, gracias a Dios, está dando su fruto, como veníamos hablando. Así que muy, muy contentos con lo que tenemos. Nos orgullece poder estar junto a Tedeschi presentando este nuevo modelo, que está equipado con dosificadores Mattermac y la tecnología de motores eléctricos para dosificación variable de Bosch. La tecnología es IPS, es solución de siembra inteligente, es una apuesta que está haciendo Bosch en el mercado argentino. Sí, realmente es una sembradora que tiene todo el equipamiento, no le falta nada, además está mostrando una versatilidad. Con la adopción del sistema eléctrico, creo que llegó al tope de lo que hoy es la tecnología disponible en el mercado. La incorporación del sistema eléctrico es bastante sencillo, mediante un acople simple, al deje del dosificador, se acopla un motor por cada uno de los distribuidores, en cada uno de los cuerpos. Y bueno, casualmente esa es la ventaja que tiene este sistema, de que permite individualizar la dosificación. Tiene la posibilidad de monitorear línea por línea, parámetros como singulación, calidad de siembra, múltiples u omisiones, en el caso de que la máquina esté tirando semillas de más o de menos, y las RPM de los motores y además la calidad de siembra y la densidad real línea por línea. En caso de que la máquina salga de fábrica, de serie, la instalación la hacemos en fábrica. Y si no, bueno, el sistema, en caso de que el productor cuente con una máquina a placa y quiera incorporar tanto el dosificador como el sistema eléctrico, a través de nuestra red de concesionarios, se puede hacer la transformación de placa neumática y el montaje del sistema eléctrico. Ya lo tenemos en el campo, ya tenemos un montón de máquinas. Muy, muy contentos, la gente de Bosch apoyándonos muy fuerte en todo y este año con más de 40 máquinas trabajando. Pueden hacer reformas de las máquinas y lo están pidiendo mucho y el tema de los motores eléctricos, las variables, los cortes, tanto en fertilización como en semilla, las compensaciones en curva que tenemos con el equipo Bosch, la verdad que está andando muy, muy fuerte. Estamos entregando máquinas con los motores eléctricos en tres días, ya las ponemos en marcha y si hay que colocarle el dosificador neumático y el equipo IPS Bosch, hablamos de una semana, diez días. Estamos hablando que nos queda una sembradora totalmente distinta la que teníamos. Sí, 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 nada que ver, es otra cosa, es la última tecnología que hay en el mercado, es todo, es todo, porque el productor va a tener toda la información al momento, cuándo está sembrando, después puede bajarse toda la información de todo lo que hizo en el lote, qué velocidad de siembra, qué cantidad de semilla, cómo le anduvo la parte de fertilización, hicieron, se hizo la variable de acuerdo a lo que estaba previsto, se cargaron los mapas de prescripciones, o sea, toda esa información hasta hoy el productor no la tenía. Soporte técnico, todo es necesario, tanto nuestro en forma directa, que tenemos cuatro equipos que hacen el equipo IPS Bosch, aparte de hacer el asesionamiento sobre el equipo neumático, y aparte nuestros concesionarios tienen cada uno de nuestros concesionarios en distintas regiones el servicio técnico y mecánico para suplantar lo que puedan llegar a necesitar los productores. Está incluida la capacitación, la puesta en marcha, una y diez veces hasta que el productor le pierda el miedo y le tenga confianza realmente al equipo. Nosotros, vos ya lo sabés Ivancito, trabajamos con 28 fábricas acá en Argentina con el dosificador neumático. Todas nuestras fábricas tienen la posibilidad de colocar el equipo IPS, ya estamos trabajando con cinco fábricas y estamos trabajando con algunas fábricas que no usan nuestro equipo neumático Matterman, que también lo podemos colocar gracias a la ayuda de Bosch que hizo la adaptación para otros dosificadores.